hola buenas tardes mario cómo estás hola pura vida todo súper bien bueno a mí me gusta dar como 15 segundos de espera para que la gente busque el link y se conecte con nosotros buenísimo mientras que lo buscan y se conecta y pues bueno mario bienvenido es un gustazo tenerte aquí mario nos va a hablar bueno mario es fotógrafo ahorita él obviamente va a hacer la introducción pero para comentarles el webinar de hoy se llama más allá de la realidad y bueno nos va a hablar un poco de el reto que fotográfico que es un tema súper apasionante que cuando inició la fotografía digital yo siento que mucha gente puso un poco de d o sea no estaba tan de acuerdo todavía tenemos detractores de la manipulación digital pero tenemos un montón de este fotógrafos profesionales que lo defienden voy a poner el ejemplo de luis solano que actualmente nos está dando una masterclass de paisaje y el mismo asegura que parte de su manipulación digital es su estilo y su firma entonces creo que en definitivamente es un gusto ver a a la gente retocando una fotografía y bueno no voy a hacer más spoiler mario te deseo la palabra y el espacio ok pura vida bueno ya les voy a compartir pantalla para una vez aquí una presentación que les traigo bueno como les comentaba marcel la presentación se llama más allá de la realidad mi nombre es mario rojas primero que nada un placer estar acá verdad presentando un poco lo que es mi trabajo y bueno hay todas las personas que se van que se van conectando pueden escribir ahí en el facebook para cualquier pregunta que que se les ocurra y demás entonces bueno primero que nada iniciar con lo que sería el título verdad que porque más allá de la realidad verdad yo creo que en el tipo de fotografía que yo realizo busco de sorda busco ir un poco más allá de la realidad y presentar cosas un poco más allá de la realidad y muchas de esas cosas son son parte de vivencias de sueños de un montón de cosas verdad y también mucho de lo que son las influencias entonces paso a hablarles un poco de lo que serían mis influencias creo que artísticamente verdad uno no puede simplemente ser lo que es y la verdad siempre algo nos va a influenciar sea de una manera positiva o de una manera negativa pero en mi caso creo que mis influencias pues son muy positivas en cuanto a lo que al final decidí dedicarme verdad que es la fotografía y bueno desde niño crecí en una casa llena de arte por todo lado mis papás son artistas y bueno mi papá es pintor escultor hace de todo un poco mi mamá se dedica más que todo a pintura en piezas pastel entonces yo siempre crecí rodeado de arte también de muchos libros verdad que mi papá tiene una biblioteca bastante grande de todo lo que es arte entonces siempre uno en lugar de Paco y Lola que había habitualmente en las casas pues yo veía muchos libros de arte y entre ellos muchos me impactaron y creo que escogí bueno aquí unos cuantos por ejemplo Dalí Dalí es un pintor español de gran renombre verdad creo que la mayoría de personas que se vayan conectando pues saben quién es Dalí y pues Dalí le encantaba verdad todo lo que era eso verdad ir un poco más allá de la realidad con todo esto del subrealismo este cuadro que se llama la persistencia de la memoria más conocido como los relojes derretidos y bueno ha salido en todo la verdad creo que todo el mundo lo conoce está en los Simpsons algo curioso es que Dalí le llamaba a sus obras fotografías de sueños pintados a mano es algo muy real verdad y muy poético creo entonces en cierta forma Dalí pues creo que hubiera sido un buen fotógrafo pero si se hubiera salido de la pintura quizás en ese momento en aquellos años no hubiera logrado lo que logró verdad con la pintura porque ahí nada lo detenía ahora tenemos pues photoshop que si Dalí pues viviera nuestra época sería una locura lo que él podría hacer tenemos otro cuadro de Dalí que siempre siempre de pequeño siempre me gustó se llama niño geopolítico contemplando el nacimiento del hombre nuevo esto es importante el nombre porque la obra de Dalí bueno es súper compleja es súper enredada verdad y todavía los nombres que él utilizaba para sus obras eran más enredados verdad no le gustaba nada lo que era la al poner elementos literales entonces algo que me gusta mucho este cuadro por ejemplo es como como él mezcla verdad lo que son las diferentes sensaciones y textura porque vemos un huevo que por un lado está roto verdad es quebrajado lo cual nos da una sensación una textura de dureza verdad de la cáscara de un huevo pero también donde él apoya la mano y donde él estira el pie percibimos una suavidad verdad una elasticidad en el huevo y como pueden dos dos materiales tener esas propiedades de un huevo tener esos materiales tan diferentes en su misma cáscara entonces bueno podría seguir hablando ahí un montón de esta obra pero no es el caso entonces continuamos con más obras de Dalí por ejemplo algo que me inspiraba mucho a Dalí eran los átomos y y sus partículas y cómo flotan todos muchos cuadros como este que él utiliza esa esa forma verdad de del átomo y sus propiedades y las cosas flotando y todo eso sumamente chido también muy fan de albert de Einstein y pues también lo que lo que más me gusta Dalí es su forma de presentarnos las cosas que tal vez conocemos de una manera totalmente distinta verdad porque sabemos que los elefantes en las patas de los elefantes en proporción a su cuerpo son súper pequeños y aquí pues presenta esas patas así verdad todas que más bien parecen como tipo zancudos las patas y ponen sus figuras humanas para tener como esa que podamos tener esa percepción de cuán grande verdad es son estos dos elefantes con sus piedras ahí flotando y todo entonces bueno Dalí es para mí una gran fuente de inspiración también tenemos a escogida que es para mí Magritte que es también otro pintor que a mí sinceramente Magritte pues me vuela la cabeza verdad creo que es demasiado demasiado pro y este cuadro bueno no sé si usted les transmite la misma sensación que me transmite a mí este cuadro por 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 el hecho verdad de es eso de pensar fuera del tablo él está como todo pintor tiene una muestra lo que va a pintar y tiene un huevo y lo que está pintando ya es el ave volando y todo o sea está pintando el futuro verdad es como eso pero también me lleva a pensar que si una persona pues va a pintar un huevo pues sólo va a pintar ese huevo y listo verdad no iría más allá entonces esta pintura a mí me reta me reta como artista como decir bueno un huevo pero y qué verdad eso es como ir más allá de la realidad volvemos al mismo tema de la webinar este cuadro que es este muy polémico también de Madrid porque su texto en francés dice no es una pipa verdad sin embargo lo que estamos viendo es una pipa pero Madrid decía que no es una pipa aunque él haya pintado como una pipa aunque sea algo realista y todo no puedes llenarla de tabaco y no puedes fumar en ella entonces no es una pipa porque si en una pipa no se puede fumar no tiene sentido entonces él crea como estas las contradicciones en sus obras y es simplemente pues genial me parece genial este este cuadro me llama mucho la atención porque yo cuando lo hago me hago la pregunta me hago tres preguntas están lloviendo personas o están subiendo o están estáticos creo que son de esas preguntas que uno nunca se responde verdad tendría que venir este Madrid y decirme no están cayendo pero a mí me da esa sensación verdad como que pueden ser las tres cosas no sé ustedes pero no podemos saber si están cayendo si se están elevando o si están quietos y bueno para finalizar con Madrid tenemos este este que es otro otro supercuadro me imagino que por ahí lo han visto y es ahí donde la cabeza de uno empieza un poco como a retorcerse verdad yo siento eso son botas son pies es zamba es ninguna no sé entonces estos tipos de artista a mí me influyen demasiado porque me hacen eso verdad pensar pensar fuera del tarro y por último de mis influencias pues tengo amistades como les decía ambos son personas súper talentosas y bueno creo que los papás siempre siempre lo influyen a todos nos han incluido algunos de manera negativa otros positiva verdad en mi caso creo que ha sido muy positivo ese es un cuadro de papi y también verdad podría haberlo ahí horas y y contemplar ese paisaje pensar si ella se va a tirar pensar si esas alas le van a servir no sé tantas cosas mi papá como artista como les digo desde que yo tengo memoria sabe lo que es pasar de una técnica a otra verdad puede hacer algo muy realista con el anterior o puede ser un abstracto como este simplemente para dejar salir un poco la creatividad tal vez a él le guste más el anterior pero no se detiene a decir bueno no voy a voy a centrarme en esto ya sino que anda ahí siempre experimentando nuevas cosas y luego coleccionada este cuadro de mi mamá que ella generalmente lo que utiliza son piezas pastel y también siento que que puedan dar entre muchas técnicas pero se siente bien en esa así que lo aplica ahí algo muy chido que tengo que rescatar de ella es que su talento es innato verdad tal vez mi papá estudió mucho para para llegar a a dominar técnicas como las que hoy utiliza pero ella tiene ese talento innato y creo que eso me lo pasó verdad y a través de los genes entonces eso es eso es súper chido este es otro cuadro de ella que bueno esta es la segunda versión porque la primera versión fue como en los 90's y este cuadro es este muy icónico porque salió de una fotografía que yo hice cuando tenía como unos 9 o 10 años por ahí que es esta esta es la fotografía del colibrí de cristal siempre por ese mismo motivo que ellos eran artistas siempre habían cámaras en la en la casa entonces pues a mí me daban ahí las las últimas fotos del del rollo para echarlas a perder verdad entonces esta es una una de ellas que creo que tal vez no quedó tan mal verdad entonces de ahí de esta foto nace el cuadro anterior saludos ahí a todos los que se van conectando Uriana, José, pura guía y como les mencionaba eso era en la era analógica verdad siempre crecí con lo que fue la era analógica sin saber nada simplemente pues salgaba ahí en automático y disparaba ahí las fotillos y bueno echando a perderse aprende verdad es el dicho y yo creo que que así pasó conmigo la cámara preferida cuando yo era carajillo era la Polaroid porque pues simplemente era algo mágico quizás ahora bueno para los que no conocen la Polaroid es la que marcó un antes y un después en la era analógica porque sigue siendo analógica pero era completamente instantánea verdad en un minuto la foto se revelaba ante tus ojos entonces eso para mí imagínense entre 10 años y que salía la fotillo y empezaba a llenarse de colores hasta obtener resultados como este de acá que esa también la pude haber tomado como a los 10 3 o 11 por ahí y esos son los amigos del barrio y yo no salgo porque yo tomé la foto verdad lógicamente los fotógrafos no salimos nunca pero esa era mi cámara preferida en ese momento por esa por esa magia verdad que representaba hoy en día pues sigo disparando también con Polaroid con Polaroid se pueden conseguir verdad sus sus rollillos ahora son más caros y no duran un minuto en revelarse sino que dura como media hora entonces pues ha cambiado un poco la cosa pero todavía podemos tener como esa magia en los manos y bueno hablemos de photoshop que es yo creo una herramienta que creo que la utilizo todos los días creo y más o menos por ahí de el año 2000 yo creo que fue cuando empecé a travesear photoshop yo soy videojugador desde que tengo 5 años entonces en la casa siempre ha habido una compu ahí soy muy fan de los juegos también de de computadora entonces entre los programillas ahí siempre venía photoshop verdad y empecé a experimentar con él hacía mis mis portadas de discos pirata de juegos de música verdad crea mis propios fondos de pantalla y así empecé a experimentar con con la herramienta también con libros y demás y eso me llevó a ser diseñador gráfico aproximadamente unos 10 años más o menos trabajé en el área gráfica en imprentas y todo ese rollo después de un tiempo como de hacer lo mismo lo mismo lo mismo verdad quería como evolucionar entonces me metí a la u creativa a estudiar diseño web y en ese paso en ese en ese proceso de digamos estudiar en la u que le pusieron unos algunos proyectos y demás eso me llevó a a agarrar otra vez la cámara de mi papá y pues hacerle las fotos que los profesores me pedían verdad ahí empecé a experimentar con con ángulos con cosas y demás y un día en un paseo al sanatorio con mis tatas igual le pedí la cámara a mi papá un rato ahí y a los días él me dijo mira las fotos que tomaste están muy buenas porque no porque no replantear lo que estás estudiando y averiguarse en la u si si dan fotografía yo ni sabía si dan fotografía y pregunté y de hecho de hecho si la dan entonces me pasé de diseño web a estudiar fotografía y me gradué en el año 2018 en la u creativa y bueno actualmente doy clases en la u creativa clases de intro a la foto y también de de historia a la fotografía que es algo que me apasiona me cuadra muchísimo entonces así fue como llegué de nuevo a la fotografía porque en cierta manera pues digamos que nunca me dio verdad la fotografía siempre ha estado presente en mi vida y es algo curioso que al final pues terminara trabajando en eso y qué es lo que yo hago en la fotografía aparte de trabajar en eventos en bodas y clases y demás pues hago mucho lo que es fotografía artística y retoque digital lo cual me sirve pues para tener ciertas ciertos elementos también para protestar y tal vez decir las cosas mejor como las diría con palabras quizás por ejemplo esta fotografía no tiene nada de retoque digital pero la hice porque fue cuando inició todo esto la pandemia y yo no me explicaba por qué la gente se volvió loca comprando papel higiénico verdad pero locos se volvieron locos entonces yo me imaginaba que eso era lo que iban a comer y así así nace esta fotografía pero entonces me sirve también para criticar muchas cosas como por ejemplo esta foto que bueno no voy a explicar todas las fotos porque siento que le pierde un poco la gracia pero esta como considero que es muy literal también me sirve como para criticar verdad un poco lo que es la vanidad de las redes sociales y y creo que se entiende muy bien toda la fotografía me sirve también para eso verdad esta tiene un poquito de retoque ahorita vamos a ver un poco más de retoque un poco más avanzado esta simplemente es un el espejo era rosado un cambio de color por la red social de facebook y el logillo de facebook con un poco de distorsión y eso es todo también mi estilo de vida me lleva a pensar en ciertas cosas que hacemos los humanos que por medio de la fotografía me interesa como que la gente se las replante de verdad y aquí ya no voy a empezar a explicar las fotos pero bueno yo creo que esta también es muy literal les voy a contar brevemente sobre esta foto ahí pueden ver en realidad estamos viendo un pollo a la izquierda un conejo que está muerto de verdad y luego vemos el conejo que decía está vio el pollo bueno lo que se compró en un lugar esto donde se hace pollo frito el conejo muerto todas las fotos son hechas en prusia son diferentes días el conejo muerto lo lo pedí en una fábrica de conejos que hay en cartago para la foto yo sea que ellos vendían conejos ya muertos sin el pelo y todo para vender como por ejemplo en automercado y esos lados donde se consume carne de conejo pero fui a la fábrica y entonces les pedí un conejo que que no o sea que todavía tuviera el pelto entonces fue fue bastante aterrador porque la fábrica esa pues tiene sus sus jablas con sus conejos y entonces el chaval lo agarraba agarraba así como un trapo viejo verdad como este trapo viejo agarraba así los conejos y decía bueno este ya se muere y lo tiraba y quedaba el conejillo y brincando y fue bastante raro verdad pero bueno lo ocupaba para esta foto entonces me lleve un conejo que definitivamente estuviera muerto no que se fuera muriendo y se iba muriendo en el carro verdad y lo metí a prusia lo que ven ahí verdad que el conejo está con digamos las tripas de afuera hablémoslo así eso pues es fotomontaje realmente el conejo no le abrí el estómago lo enterré en prusia pero no le abrí la panza sino que ya eso es un fotomontaje de una fotografía de una rana que estaban disecando y por último tenemos el conejo vivo que es un conejo un amigo que no sufrió ningún daño y creo que todavía vive no sé pero en ese momento no sufrió ningún daño y y bueno cuando llegué a prusia yo no sabía pero había un rótulo que decía no se permite mascotas entonces ese conejo subió conmigo hasta el sendero de los abuelos no sé si conocen el sendero de los abuelos pero es bastante arriba de prusia y todo ese rato pues ya fue en el bulto ahí con los lentes de la cámara y demás yo me aseguré que no se maltratara verdad pero fue fácil obviamente el bulto era un poco abierto para que respirara ningún conejo salió lastimado para estar roto y bueno se lo devolví y todo bien saludos ahí a todos los que están conectando pura vida de ahí veo de reojo los saludos entonces pura vida y alexis e bueno como les mencionaba aquí llevamos un poco más de retoque me gusta hablar de ciertas cosas como les decía que tal vez algunas pueden ser sueños otros pueden ser temores otros pueden ser no sé de todo no tengo digamos como un límite de que expresar en la foto esta foto le puse la la dama del bosque quería hacer como un tipo espectro con mezclado un poco con fotografía analógica que se tiene como esos esos tintes de un poco retro pero con su toque ahí también de digital que les voy mostrando estos son como de las últimas que he hecho ahora vamos a ver esto en photoshop para que puedan ver un poco más lo que es el proceso pues como les digo a veces a veces son sueños o cosas así a mí me da esto que se llama parálisis del sueño no sé si alguno que se van conectando ha tenido parálisis del sueño a mí me pasa muy a menudo y se siente como como algo verdad como una presencia donde uno se está como asfixiando o la parálisis del sueño les cuento un poco es cuando entramos en en cierto estado a la hora de dormir en el cual todavía no nos hemos dormido pero no estamos despiertos estamos ahí como en el medio y hay una sensación como de asfixia entonces yo más de una vez me he despertado y y siento que tengo como como algo encima la con un bicho o algo me está viendo pero son puras cosas de la parálisis del sueño es bastante feo pero quería hacer una foto como que tuviera que ver con el sorda entonces bueno salió esta esta foto acá algunas fotos como esta ya ya llevan lo que es una una preproducción verdad ahí está tienen muy muy poco retoque es básicamente como las partículas y el humo que va saliendo de ella y de las manos lo demás fue puesto en la escena y algunas otras como esta por ejemplo casi que todo es photoshop ahí la única foto que yo tomé y que es foto foto es el reloj de arena que es un reloj de arena que tengo ahí chiquitillo y lo demás son puros pinceles de photoshop los árboles las nubes y es básicamente ilustrar en photoshop dibujar como quieran llamarlo y es eso verdad es es también una fotografía que que representa cuánto tiempo nos queda cuánto tiempo le queda a este planeta ya dije que no voy a explicar las fotos y termine explicando otras pero bueno esta foto la vamos a ver más adelante y les cuento un poquillo de esto y por acá voy a enseñarles como por ejemplo muchas veces me pasa que tal vez un paseo un paseo normal se convierte en alguna fotografía artística esta esta foto acá que representa ahí como un bicho encerrado verdad tiene su seguridad y todo para que no salga todo eso es simplemente dos fotos que tomé en el parque de versiones que son estas que son no sé si eso es una gallina o no sé qué será si es un animal salido de de quién sabe qué mundo pero está en el parque de versiones y tenían varios de esos si tenemos que preguntarle al barro cuero que inventó lo que invitó la profe el otro día qué animal es pero bueno yo no sé qué es entonces el ojo que vieron asomarse por por la agua no es un chompipe no conocía los chompipes pero bueno el chompipe está en cuestión es el el ojillo que sale en en esta foto obviamente un retocado en photoshop para que fuera amarillo y todo lo demás y esa la puerta que están las cabañillas esas que es como esa zona del parque de versiones cuando está abierto y podíamos ir que le llamaban la granja entonces bueno de ahí también le borré el yale al candado para no hacer publicidad porque no me pagan y salió esa foto así como misterioso como les mencionaba también hago mucho de cosas que me dan miedo por ejemplo a mí el cerro de la muerte me da miedo carmen varado ahí he pasado o tarde y yo quiero hacer aquí para entonces si usted hizo esta foto pensando en eso verdad que estaba que estaba oscureciendo que ya llega acá en la noche y quedó uno ahí varado y nunca pudo salir por eso de las las digamos hojas que están sobre el carro indicando que bueno se quedó ahí varado nunca salió y los ojos rojos pues son son ese elemento verdad como que la persona murió ahí y asusta en la noche entonces es como la narrativa que le quiero dar al lado a la imagen también les quiero enseñar cómo se hizo esta esta fotografía y la hice así tal cual en el cuarto donde estoy ahorita no tenía un fondo blanco entonces no hay problema una camiseta blanca con cinta pegada en la pared y vámonos con esto lo que quiero dejarles es que muchas veces nos limitamos verdad que no tengo el equipo que no tengo la cámara que no tengo la mejor compu que no tengo el mejor lente y todos esos son pretextos si uno verdaderamente quiere hacer algo pues tiene que hacerlo con lo que hay eso es hacer las cosas con lo que hay yo no tengo un estudio un estudio fotográfico no tengo un estudio fotográfico no tengo los flash de estudio que se requerirían para hacer una foto así no sé podría mencionar un montón de accesorios más pero eso no nos puede limitar verdad y creo que photoshop en sí me ayuda mucho a a poder hacer cosas que tal vez la mente lo limite a uno verdad de las cosas que tenga pero la creatividad si hay creatividad podemos hacer lo que sea con los recursos prácticamente que sea esa fotografía de igual manera se podría hacer inclusive hasta con un celular si fuera el caso obviamente con la técnica adecuada además acá les presento también esto esta técnica que se llama matte painting matte painting que trata de crear escenarios un poco también irreales fantásticos con fotografía de verdad de igual manera pues acá les muestro las fotografías que se utilizaron para crear este matte painting y bueno una es también tomada en prusia que es la de la de la izquierda abajo que sale con esa neblina la otra es una iglesia que creo que es la iglesia de san paulo si no me equivoco como se llama el lugar en tu vialba carretera tu vialba y la otra la tomé de un lugar aquí cerca de la casa donde sacan sacan tierra entonces al final todo eso se convierte en esa isla flotante esta es basada en la película obviamente it y acá pues es el fotomontaje de dos dos fotografías una del globillo otra de la cara del payaso y un photoshop es lo único que hice fue como crear esa esa neblina ese humo y también lo que sería el el cordoncillo verdad para que estuviera ahí como sujeto a un cordoncillo porque el globo real era un cordón bueno es un palillo ahí todo grueso entonces no me servía me gusta mucho trabajar con cosas pequeñas con escala vamos a trabajar a tamaño escala y y con cosas también que yo hago por ejemplo ahí lo que estamos viendo pues es esto que es simplemente pues un montón de tierra unas ramas unas unas lápidas que hice con madera de balsa dos palitos ahí para hacer la cruz super bonder e igual vean el set es un desastre verdad es ahí sobre una mesa y ahí tenía los bocetos porque si me gusta trabajar mucho con bocetos y nada más la luz que viene ahí que es simplemente un bombillo pelado tal cual y también es es las fotos que saqué también me sirvieron para hacer dos escenarios y al final decidir cuál cuál es el que utilizar verdad está también salió de esas mismas fotos obviamente muchas horas verdad muchas horas con photoshop y y todo pero bueno al final de eso se trata de de crear estos son algunos concursos que he tenido la dicha de ganar uno de los primeros fue también acá en lo creativa se ganó el tercer lugar en fotocreativa en el 2016 y esta es la foto que les decía que ahora iba a hablarles de ella que es un díptico son dos imágenes esa que vimos y esta otra acá pues el único el único paso por photoshop es un poco calibración de colores y el este esta pantalla verdad que es como el tele viejo cuando está encendido pero nada más no tiene mucha mucho fotomontaje este también me llena de orgullo porque también lo usó la la U para promocionar la carrera en ese momento yo no daba clases y creo que si todavía seguía estudiando en la U entonces uno siendo alumno y que ver tu foto publicada verdad en panfletos y demás pues es demasiado chido 2018 gané el concurso de de fotografía del parque diversiones con este montaje en escena acá no hay no hay photoshop pero es una serie de fotografías que estoy haciendo que se llama costa rica antes y después acá podemos ver la foto más grande ese soy yo y mi hermana el de atrás no sé quién es pero eso somos yo y mi hermana mi papá tomó la foto en ese momento y para ese concurso pues ya yo tenía la idea de hacer eso por dicha estaba ese juego que estaba ahí abandonado verdad llena de luz y este lo que trata este proyecto de costa rica antes y después es como llegar a un lugar icónico y una foto vieja y que el fondo salga como está ahora entonces pues eso llamó la atención de los jueces y al final gané el concurso fue vacilón porque andaban cientos de fotógrafos ahí con flashes con cámaras super pro y todo y yo ahí con el celular pulseando verdad y todo el mundo pensaba este compa que está haciendo y al final pues el compa ganó son cosas vacilón esta también es del parque y versiones que antes tenía un laguillo ahí con lanchas y bueno ahora tiene un juego mecánico en el las monja las monjas del sanatorio mucha gente le da miedo las monjas yo no sé por qué pero esta es la serie ahí del del sanatorio cuando fue orfanato ahí pueden ver a los chiquitos también busco lugares de costa rica que por a o por b pues ya no es lo que eran como por ejemplo es el caso del pueblo peralta en turialba que hace muchos años atrás pasaba el ferrocarril entonces pues la gente era una parada el ferrocarril entonces la gente que venía de limón de otros lugares y demás paraban ahí en peralta y pues la gente obviamente vendía un montón de cosas y el pueblo era súper lleno de turistas y demás y ahora lastimosamente después del cierre ferrocarril pues ya no es lo que era verdad entonces es interesante es un paso ahí a la costa rica de antes el año pasado gané el concurso fotográfico también de el hice del futuro que la idea era como una idea que uno tuviera del hice dentro de unos años verdad entonces me ocurrió hacer esta fotografía que ya pensando en tecnologías hay un poco más futurista y esta foto en cuestión es el montaje de estas cuatro fotografías ese soy yo y las otras fotos esa de las de las eólicas también la tomé en el parque de versiones con un desde el parque con un lente telefoto se veían las eólicas entonces tomé la foto y yo ahí por vara y después me sirvió para para ponerla ya del fondo en porque el hice tiene sus eólicas por ahí bueno no son esas pero tiene eólicas entonces me servía como elemento de energía y después los atardeceres también les quiero mostrar lo que fue el proyecto final de graduación que se llama leyendas del terror costarricense el cual creo que no he terminado verdad porque todavía me faltan muchas leyendas y hay unas que ahora quiero rehacer entonces creo que cuando termine las de costa rica seguiré por ahí como tal vez leyendas de latinoamérica y se haga más grande y más grande pero lo que me gusta de este proyecto aparte de pues el color que representa y todas esas leyendas que ya se van perdiendo verdad y demás es es más de lo mismo verdad es ir más allá de la realidad verdad representar visualmente todos esos monstruos que muchos niños que hicieron traumados verdad entonces me gusta como eso verdad como como representar gráficamente como yo visualizo esos esas leyendas como por ejemplo esta que es la monja del vaso con agua la cual salía bueno hay dos versiones está la del la del hospital san juan de dios que es como la original y después hay otra monja con el vaso con agua en en el sanatorio pero la oficial es como la del san juan ese es el mico malo que es un un simio según representan cuenta la leyenda un simio con con ojos envueltos en llamas que asusta a los a los matrimonios recién casados que empiezan a pelear y a discutir por tonteras entonces el mico malo se encarga de de hacer que dejen de pelear es como medio malo y medio bueno así son estas leyendas la mayoría está su parte como negativa verdad pero también al final tienen como una cierta enseñanza entonces yo creo que es como una manera de rescatar verdad cosas que ya no se oyen cosas que ya no se ven ya el abuelito pues tal vez no está no está esperando a los nietos ahí a contarles una leyenda sino que tal vez está en facebook y y ya entonces antes podemos ver este tipo de cosas verdad la bruja de sarte que no es más allá como es casu y así pero también es parte de nuestro folclore costarricense y es como no dejar eso verdad no dejar que esas leyendas mueran esta obviamente no necesito presentación todo el mundo sabe quién es y algunas un poco desconocidas como el hada de las fresas que es una leyenda cartaginés y bueno acá les traigo un video con un con lo que sería un drop layer que es que las capas van cayendo y se va animando lo que es el fotomontaje y después de esto vamos a ir un poquillo a photoshop para enseñarle otras cosas entonces los dejo con este pequeño video vamos a ver Un saludo. ¡Gracias! 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 Muy bien eso es un poco de de lo que serían estos fotomontajes y ahora quiero llevarlos a photoshop para que veamos aquí otras ya lo que sería en sí el programa como tal pero que lo estén viendo ahí pues está la foto que les enseñe ahora de el cerro de la muerte y acá lo que tenemos son pues las capas para enseñarles un poco cómo se construye esto acá al final lo que obtengo que es que es esta fotografía no es una sola foto del carro sino que son estas cuatro que están acá y lo que voy haciendo es por medio de máscaras es ir desbloqueando ciertas zonas porque porque cuando yo hago la foto utilizo diferentes zonas donde va a pegar la luz entonces por ejemplo me interesa tener zonas en luz en donde están las llantas quizás y en una salió muy bien y en otras salió muy mal entonces voy tapando y destapando hasta obtener una iluminación que es la que yo quiero pero que no se puede hacer en una sola foto entonces utilizo diferentes iluminaciones para al final tener ya una foto con todas esas correcciones después de eso aplico mucho lo que son curvas en photoshop que es nivelar un poco altas luces sombras y tonos medios acá por ejemplo haya escogido esta esta foto que es un paisaje que ha tomado pero era muy fuerte entonces se lleva mucho la atención por lo cual al final que si poner otro paisaje un poco menos menos llamativo luego acá lo que hago es poner con con el pincel voy pintando con diferentes tipos de pinceles en photoshop para crear esta esta neblina y darle un poco más de dramatismo y misticismo y puro cerro de la muerte cuando vienen todas esas neblinas y acá lo que tengo es un como si hubiera un foco arriba por ejemplo mercurio y esa es esa luz que incide sobre el vehículo como si se hubiera varado en debajo de un poste de luz y por último hago un retoque de colorización para darle hay un aspecto como más un poquito más más de acuerdo a lo que yo quiero en la temática aquí pongo detalles como lave lo cochino que es algo típico de un carro que está por ahí varado o bien sucio entonces eso se lo pongo yo lo pongo ahí simplemente con la brocha y por último el elemento misterioso que serían los ojillos para poner como un personaje que no sea tan tan vacía la cena entonces así es como voy construyendo y luego les tengo esta otra por acá que acá igual voy a ir simplemente quitando capas de ésta como pueden ver son un montón de capas y tengo por ejemplo acá la foto original el fondo digamos que está la tonelada sanatorio y acá por ejemplo tengo las arañas que son simplemente unas arañillas dibujadas esto lo bajo de google busco arañas las bajo las copio las pego las voy poniendo y así se ven muy falsas por lo que ellas ocupan sombra entonces la sombra le da volumen da una sensación poco más realista esta sombra tengo que pensarlo muy bien verdad porque viene es una la luz de la ventana incide en esta parte entonces cada araña pues tiene su sombra hecha a mano con un pincel en el photoshop y pensando en esa en ese ángulo donde viene la luz firma bien ahí tenemos las arañillas que vamos a ir subiendo esta es la sombra de la mujer que está ahí en la pared esto simplemente es un un bosque una foto de un bosque esta es la capa de la telaraña es una telaraña que bajé ahí la pueden ver esta otra capa de aquí es hecho a mano es como como el vidrio digamos empañado cuando está muy frío entonces eso digamos que luego a mano digitalmente hablando luego aquí empiezo a colorear ya poner correcciones de color los niveles aquí le pongo a ella que si les pongo digamos sólo esto pueden ver ahí la foto original simplemente pues puse una tela atrás verde que no funciona muy bien dicho sea de paso y bueno voy desbloqueando las que tenía acá tenemos unas arañas una que está por ahí aquí pongo un color para ir emparejando aquí empiezo ya a poner los tonos que yo quiero quiero una imagen fría con tonos con tonos frío de verdad celestes azules y demás entonces voy poniendo ahí diferentes tonos de color el cabello que es simplemente con un pincel photoshop para hacer darle forma y aquí hago una colección de color importante rescatando mucho detalles y aquí sigo también con esto aquí le aplico sombras esta es una capa únicamente de sombras para darle un poco más de volumen a los elementos otra arañilla por allá y estas son partículas de polvo y ya por aquí yo creo que ya ahí ya terminé muy bien ahora me gustaría hacer una una edición muy rápido muy básico pero también no la vamos a terminar como como terminaría una una foto de estas porque requiere mucho tiempo verdad yo le digo muchas horas pero vamos a darle aquí un ratillo al photoshop entonces no sé si hay preguntas por ahí sí si marcel me puede decir si hay alguien haciendo alguna pregunta como para ir hablando un poco mientras voy haciendo esta esta edición en vivo y si no pues pueden preguntar ahí lo que sea un saludo para mi hermano daniel que hay estado conectado y a todos los que están en línea y bueno para esta fotografía e lo primero que voy a hacer es darle un poco de ambiente para eso utilizo una brocha voy a utilizar unos colores similares a los que tienes vestido entonces lo que hago es que voy a copiar el color y voy a generar aquí como unas unas nubes por ahí un tipo de humo o algo que no sea como tan solo y empezar a darle ahí un aspecto un poco distinto voy tomando colores de la misma de la misma foto y aquí voy a aplicar un unas máscaras de unos modos de fusión para integrar estos colores colores un poco más sean un poco más drásticos creo que me quedo con ese y voy a tapar aquí el cuello porque no me gusta mucho voy a hacer algo un poco un poco loco por ahí un saludo a mi amiga Sara si está viendo lo que estoy haciendo con su cara lo lamento mucho pero bueno arte de salirse de la realidad ganas también de quitarle un ojo y voy a utilizar un huevo duro para hacerle un efecto en la cara yo simplemente me voy a llevar el huevo por acá y lo que quiero es hacer como que se vea como que se vea la cara desquebrajado para eso tengo que pensar en la luz siempre en la fotografía y en el fotomontaje es igual tenemos que pensar en la luz dónde está la luz de dónde proviene la luz y presión pro de photoshop frédric frédric pura vida pregunta frédric que si se ocupa alguna alguna versión especial no photoshop bueno creo que sólo hay una versión bueno habría otra versión que es la de celulares pero con esa pues no están o sea no se pueden hacer cosas como la versión de pc pero si tienes cualquier versión de computadora pc de mac o lo que sea cualquier versión te sirve para hacer eso y bueno como les decía tengo que pensar en la luz por ejemplo veo que viene viene luz de acá y viene también tengo luz por acá dices ahora que la puedo hacer un monstruo con confianza está bien muchas gracias y bueno veo que entonces la fuente de luz tengo una fuente de luz por aquí esta foto yo la hice hace años no me acuerdo tres años cuatro años o más entonces si me preguntan ahora dónde estaban los flash yo no me acuerdo entonces siempre tengo el de referencia pues la sombra y la luz verdad para eso entonces voy a empezar por acá voy a poner el huevo como en esta zona le pongo una transparencia para poder visualizar bien cómo va a ir quedando y me parece que ahí calza muy bien aquí podría aquí empiezo digamos a manipular un poco lo que es la perspectiva espero que me hagan bien porque en cartago ya se vino el aguacero habitual de la tarde y aquí simplemente lo que hago es jugar con la perspectiva para que vaya calzando un poco mejor creo que por ahí está bien y de igual manera aplico me modos de fusión para poder integrar mi imagen con la cara entonces vamos a ver que nos puede servir por aquí lo que está muy bien lo que está muy bien acá tengo que hacer una corrección de color porque obviamente pues el tono de piel de ella no hay coincidir con la cáscara de huevo entonces tengo que valerme ciertas modificaciones para poder colorear bien el huevo y que no se vea falso verdad siempre hay que tratar de eso de que cuando alguien vea la imagen pues se quede pensando y no diga pues ahora toma leche todo real entonces hay que jugársela y bastante con las herramientas y esto como les digo requiere muchas muchas horas yo por ejemplo paso tal vez no sé en una foto tal vez pueda pueda durar unas 20 30 horas tal vez más tal vez menos depende de la de la imagen pero lo que hago es que voy agarrando ahí a poquitos y algunas colecciones de color y algunas colecciones de color aquí veo por ejemplo que digamos la la zona del ojo me gusta mucho pero la otra no me gusta tanto entonces lo que voy a hacer es que voy a eliminar la mitad voy a hacer por aquí un duplicado del huevo y lo voy a poner de nuestro lado y nada más corrijo ciertos ajustes que como creo que acá pase pero para otro lado ahí estamos ya ahí veo que por ejemplo la del ojo le falta un poquito más de contraste y entonces voy acá entiéndolo un poco más y ahora lo que voy a hacer es jugar un poco con lo que son las las sombras como para darle un poco más de de detalle un poco más de profundidad y aquí ya puedo hacer digamos cosas un poco más más detalladas verdad como les digo y aquí puedo ya esta parte digamos yo paso horas y horas y horas y horas porque ya son detalles muy minuciosos verdad aquí pues obviamente no nos vamos a quedar tanto rato viendo hacer esto pero voy a darle un poquito para que ustedes vean digamos el proceso que esto lleva y como con esta parte podemos sacar digamos ahí mucho mucho detalle bueno 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 minor castillo pura vía pregunta sobre la versión más actualizada photoshop si es necesaria no realmente digamos todos estos toda esta edición que estoy haciendo diría que es muy básica desde el photoshop no sé desde hace muchos muchos años podrías hacer cualquiera cualquiera de estos aquí lo único que estoy haciendo es es este poder ver aquí digamos en las capas del lado derecho pues por ejemplo voy a tirarme para atrás un toque por ejemplo esto de acá simplemente lo hice con un pincel y le aplique un modo de fusión te lo voy a decir por aquí le aplique el modo de fusión de las capas que se llama línea born y eso me dio esta como transparencia en el cuello después simplemente tapé el cuello con la misma brocha y pincel lo que hice acá digamos para no quiero decir mutilar pero si mutilar un poco la cara de ella lo único que hice fue utilizar este la herramienta del parche que es una herramienta de clonación también lo hubiera lo puede haber hecho con la herramienta de de la curita también no con tan buen resultado o inclusive el sello que el sello es un clásico de photoshop yo lo uso desde que conozco photoshop entonces cualquier herramienta de clonación hubiera lo hubiera podido utilizar para para quitarle la boca y el ojo a ella eso fue lo que hice en esa capa y después agregué el huevo el color y eso simplemente igual utilizando los modos de fusión y recortando las zonas que no quería digamos del huevo y básicamente básicamente eso lo que he hecho entonces yo te diría que no que puedes usar con cualquier versión de photoshop eso y ahorita lo que estoy usando para darle estos estos detalles digamos de sombra y demás lo que estoy utilizando es la herramienta la clásica de herramienta de born que es esto del 2 and born que a mí me gusta trabajarlo en una capa aparte con otro sistema pero ahorita como estamos aquí ya llevamos una hora y diez minutos entonces lo hago con el sistema tradicional de 2 and born puedes darle este acabado digamos que le estoy dando que me tiene un poquito para atrás y esto sería bueno una pequeña muestra verdad como les digo muy muy rápido yo esto lo me gusta más elevarlo a más detalles pero por ahora y como para hacerles un un demo de pues lo fácil tal vez que podríamos realizar un un fotomontaje tal vez aquí veo como mucho entonces está la recortaría como por ahí y ahí podría seguir y seguir y seguir y de hecho aquí tenía una cicatriz por acá vamos a colocar la cicatriz sólo para hacerlo un poco más espeluznante porque está bien no sé si me ha saltado alguna pregunta por ahí estamos al día y se la podría poner en nuestro también bueno ahí yo seguiría dándole y dándole y dándole a ver qué más invento pero pero por el momento estaríamos ahí entonces le pasó él la palabra marce hola hola bueno ha sido un gusto ha sido un gusto ver tu edición en vivo igual que los todos los procesos de las otras fotos que nos mostraste creo que una de las cosas que más me gustó fue cuando mencionaste cuando mencionaste tú detrás de cámaras verdad de tu de tu foto del cabrito de la escala porque de verdad que muchas veces uno dice bueno no es que no tengo el flash para el estudio no tengo el fondo perfecto papel y en realidad es simplemente buscar dentro de las cosas que tenemos en casa nosotros acá defendemos y pues no me dejan mentir que siempre decimos que la cámara no hace el fotógrafo porque en realidad si yo te doy cualquier tipo de cámara en voz vas a lograr una muy buena foto con cualquier equipo obviamente y yo siempre pongo el ejemplo verdad si tenemos que viajar a baracaste y vos estabas en bici yo me voy en carro pues yo voy a tener una ventaja pero vamos a llegar entonces es como tener claro verdad no poner excusa al equipo me encantó cuando mencionaste lo de los bocetos porque bueno yo personalmente no sé dibujar pero cuando uno necesita conceptualizar aunque sea un rayón que no sea legible de repente este puede funcionar para darte una guía del plan que tienes que hacer en producción verdad y otra cosa que quería mencionarles a los que nos están viendo es que Mario siempre participó en todas las exposiciones que tuvimos y eso habla muchísimo de él como persona como profesional y como apasionado de la fotografía o sea yo me acuerdo que siempre en las fotos creativas había una foto mínimo una foto de Mario y llegaban sus papás súper orgullosos pero eso demostraba mucho verdad es enseñar el trabajo y me gustó mucho ver los premios que han recibido porque eso también pasa mucho verdad la gente dice ay que pereza participar en un concurso dijo nadie gana o si gana ya lo tienen comprado y en realidad no simplemente atreverse tener un buen concepto hacer una buena ejecución de foto pero atreverse verdad no quedarse siempre en la excusa esas son de las muchas cosas que rescato de tu charla hoy te agradezco muchísimo el tiempo por ahí solo quedó una pregunta de Maynard que dijo vas a dar el curso libre de Photoshop entonces yo quería respondérsela personalmente porque por ahora no pero pronto tendremos a Mario dándole sorpresas con cursos de retoque de fotografía estén atentos para que para que les podamos comunicar esos nuevos compromisos que estoy dejando en vivo y a todo color aquí con Mario y bueno no te agradezco muchísimo Mario fue de verdad bueno a vos y a la U por tomarme en cuenta siempre es un placer la verdad es que y yo digo que si a uno le apasiona algo pues si le dan pelotas imagínate no y si me decís a mí yo también quiero ver cómo quedó la foto al final y quiero ver cómo hiciste o sea que hagas otra entonces bueno lo podemos dejar para un próximo webinar por ahora te agradezco muchísimo el tiempo y a los que nos han estado este viendo a los que han hecho preguntas y nada más les quería recordar que mañana a la una de la tarde tenemos el último webinar de la escuela producción audiovisual entonces para que se conecten y pues nada pues muchas gracias Mario que estén muy bien y feliz tarde a todos chao gracias bella